Y llegó nomás, llegó el primero de esta semana, el Aston Martin AMR24, el contendiente de la escuadra inglesa que tendrá Fernando Alonso y la ancestral al volante. Sin muchos cambios respecto al año pasado, al menos no visibles en los renders compartidos, Aston Martin nos agració con la continuidad del auto verde, en medio de una ola de autos de fibra de carbono con apenas detalles en colores. O no lo hizo. Es muy interesante observar bien las imágenes, en particular desde ciertos ángulos, porque si bien las imágenes de frente y de costado nos da la sensación de que mantuvo todo ese verde característico de la escuadra, si vamos a ciertos ángulos en particulares notaremos que la fibra de carbono está bastante presente, sobre todo si analizamos las imágenes que se pueden ver desde arriba. Pero la realidad es que los diseñadores del livery fueron muy astutos para que los ángulos desde donde serán las principales tomas televisivas se vea el verde característico de Aston Martin. Yendo a lo que es el diseño de la livery, es bastante similar al del año pasado, pero principalmente cambiando la distribución de algunos sponsors, con algunos cambios muy pequeños que apenas se notan pero manteniendo esa estética que en lo personal y creo que a la mayoría de la gente que sigue la categoría le gusta mucho. Y a vos, ¿qué te pareció el nuevo Aston Martin? Dejame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo no te olvides de darle un like y suscribirte para mucho más de la Fórmula 1. Hasta la próxima.